bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde elisabeth bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente si con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas bajo la conducción de la pasión convertida en mujer claro ella es elisabeth bautista ¡Estar! Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando nos mueve Llegué como un trueno Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tienen al tigre a perderao Kuduro Que esto solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena Por la playa serena Haría todo para conquistarla Esto se olvide la pena Mami deja el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Que tu crees? Bailemos Kuduro Tú y yo los duro Mamá La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Danza Kuduro Danza Kuduro Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Así es, así es Muy buenos días Muy buenos días Gente bonita Gente bella Luchadora Trabajadora Y apasionada Que te encuentras allá Del otro lado de la pantalla Bienvenido seas una vez más Aquí a tu show El show de pasiones latinas Para gente como tú Claro que sí En este jueves 20 de agosto Del 2015 Mira nada más Aquí ya estoy lista En la pantalla Del show de pasiones latinas Para gente como tú Tu amiga y servidora Elizabeth Bautista En vivo Desde Concord California USA En el mundo Y para el mundo Así es que bueno Como ya te decía Bienvenido seas este día Bienvenido seas una vez más Gracias a ti Que me acompañas diariamente Desde cualquier parte del mundo Sí porque recuerda Que esto es radio por internet Y prácticamente estamos Hasta en la sopa En cualquier parte del mundo Donde haya acceso a internet Nos escuchan y nos miran Porque es pasiones latinas radio tv Así es que bueno Yo te doy nuevamente las gracias Muy agradecida Y muy emocionada Con mucha fuerza Con mucha energía Con mucha energía Pero sobre todo Muy apasionada Como te decía En este jueves 20 de agosto Del 2015 ¿Por qué? Bueno porque como tú Ya lo sabes Cada día Hay un tema Súper importante Muy interesante Que platicar Pero el día de hoy De verdad Que me lleno también De mucho orgullo De mucha pasión Bueno ¿Qué te puedo decir? No sé Ni de qué forma Expresar lo que siento Porque el día de hoy Tenemos un tema Súper importante Hoy Te presento A una mujer Te presento A Yolanda Varona ¿Y quién es Yolanda Varona? Bueno Yolanda Varona Acá tenía la información En la pantalla Ella es una Una madre Separada Durante cinco años De sus hijos Y nietos A causas de la deportación Y hoy por hoy Es directora De Dumers Moms International USA Tijuana Bueno y el día de hoy Voy a tener a Yolanda Varona Aquí vía telefónica Como digo Ella se encuentra Allá en la frontera De Tijuana De Tijuana Así es que bueno El día de hoy Ella nos va a platicar Muy abiertamente Muy de cerca Qué es lo que están viviendo Qué es lo que está sucediendo Y exactamente Por qué y cómo están allá Y cómo podemos nosotros Contribuir con esta causa Qué causa Bueno Bueno La idea es La idea es Traer a ellos Nuevamente a casa Y reunificarlos Con sus familias Acá estamos viendo Información en la pantalla Información Muy importante Que yo no sé mucho Pero Yolanda Varona Se va a encargar De platicarnos Así es que bueno Yo te invito A quedarte conmigo Aquí Durante esta Este espacio Aquí en el show De pasiones latinas Bueno porque Es que vamos a estar Hablando con ella Como te decía Vía telefónica Pero mientras tanto Ella ya está lista Por allá en la línea Pero mientras tanto Como te decía Voy a ir Con las mañanitas Para todos esos Cumpleañeros Y cumpleañeras Que cumplen años El día de hoy En las redes sociales Y los que nunca Entran por ahí Claro que sí Voy con esas mañanitas A cargo de Manuel Jatomea Que se encuentra En el bello estado De Sonora En Novojoa Claro que sí Para todos ellos Saludos Saludos y gracias Gracias por estar Pendientes y presentes Como te digo Aquí están las mañanitas Acá a cargo De Emanuel Jatomea El Rey de Oro Y después voy Con un poquito de música De nuestros nuevos talentos Y regreso ya de lleno Con la información Y con Yolanda Varona En la línea telefónica ¿Qué tal? Ya lo sabes Estoy en vivo Desde Concord California USA En el mundo Y para el mundo Y la línea abierta 925-349-4173 Muchas gracias Gracias Venimos Todos con gusto Y placer A felicitarte El día en que tú naciste Nacieron Todas las flores Todas las flores Todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruines señores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz Del día nos dio Levantate Desde mañana Mira que ya amaneció Quisieras el solecito Para enterar Por tu ventana Por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisieras ser un San Juan Quisieras ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar ¡Habez! ¡Habez! salve ¡Habez! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí le va mi olvido, mijo! ¡Y con mariachi, sí señor! ¡Bueno, Jalí! Va mi olvido con mariachi Va mi olvido entre las cuerdas Y violines y viguelas La guitarra y el color Este olvido nada cuesta Cuando escucho las trompetas Que me acaba la tristeza Me retoza el corazón Unos tragos de tequila Nada más pa' la garganta Pa' que cuando suele el arpa Entonarte tu canción Ese es un santo remedio Entre todo aquel refuego Voy borrándome tus besos Y también tu cruel traición Un olvido con mariachi Un olvido que es tan fácil Al igual que fuiste tú Fuiste fácil para otra Porque por muy poca cosa Se llevó tu juventud Ya verás que por mi parte Cuando acabe de cantarte No tendré ya más sufrir Yo le pago a mi mariachi Tú le pagas a tu amante Y a ver Quién es más feliz Tú le pagas a tu amante Y yo Yo le pago a mi mariachi Y que sea de Jalisco Señor Un olvido con mariachi Un olvido con mariachi Un olvido que es tan fácil Al igual que fuiste tú Fuiste fácil para otra Porque por muy poca cosa Se llevó tu juventud Ya verás Ya verás que por mi parte Cuando acabe de cantarte No tendré ya más sufrir Yo le pago a mi mariachi Tú le pagas a tu amante Y a ver A ver quién es más feliz Y a ver quién es más feliz Y a ver quién es más feliz Y a ver quién es más feliz Sé que tienes nuevo amor Y quiero conocerle Dime cómo es este Cuéntame de su vida Si él te da cariño Si eres correspondida Me dicen tus ojos Que no eres feliz Tu silencio me dice todo Sé que sufres Y es por mí No te pongas triste Yo sé que con el tiempo Yo sé que con el tiempo Serás feliz Cada quien Seguirá por su camino Yo quiero ser para ti Yo quiero ser para ti Un gran amigo Me dicen tus ojos Me dicen tus ojos Que no eres feliz Que no eres feliz Tu silencio me dice todo Sé que sufres Y es por mí Y es por mí No te pongas No te pongas No te pongas Ven, quiero decirte algo en el oído, acércate Tienes unos ojos negros, unos labios rojos, sensacional Eres la mujer perfecta, lo que yo esperaba en mi soledad Eres lo que a mí el doctor me recomendó para mi dolor Eres lo que a mí el doctor me recomendó para mi dolor Ven, acércate, abrázame, acariciame, quítame la fe en mi corazón Siente el calor que te da mi amor Ay, ven, acércate, abrázame, acariciame, quítame la fe en mi corazón Siente el calor que te da mi amor Báilele, báilele con la corazón del valle Eres la mujer perfecta, lo que yo esperaba en mi soledad Eres lo que a mí el doctor me recomendó para mi dolor Ven, acércate, abrázame, acariciame, quítame la fe en mi corazón Siente el calor que te da mi amor Ay, ven, acércate, abrázame, acariciame, quítame la fe en mi corazón Siente el calor que te da mi amor Música No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad Recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Hay amor que se sienta Hoy recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro que eso nunca cambiará Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otra chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Hey, y el di pasiones Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Hay amor que se sienta Gozado, salada, Jorge Aguilar Tu estación, tu ritmo, tu pasión Pasiones Latinas Radio Preve La estación que es para gente como tú Soy puro mexicano Nacido en este suelo En esta hermosa tierra Qué linda es mi nación Mi México querido Qué linda es mi bandera Si a alguno la mansilla Le parto el corazón Viva México Viva América Así es, así es mi gente bonita Viva México Viva América Y viva toda mi gente hermosa Mi gente bella, luchadora Trabajadora Y apasionada ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, yo estoy muy bien Y espero que tú Que estás del otro lado de la pantalla También te encuentres muy bien Yo ya estoy lista aquí Con la información Después de haber escuchado música De nuestros nuevos talentos Y ver a nuestros amables patrocinadores Bueno, y también de ver allí Un poco de información acerca de Yolanda Varona En la pantalla Pues ahora ya estoy lista Como te decía Está Yolanda Varona En la línea telefónica Desde Tijuana, México Así es que doy la bienvenida A Yolanda Varona Muy buenos días Yolanda ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días, Elisa Muy bien Pues aquí contenta Estar en tu programa Y agradecida Muchas gracias Pues aquí estamos en Tijuana Qué bueno Me alegra Me da gusto Que hayas accedido A participar en el show De pasiones latinas Para gente como tú Porque bueno Estábamos mirando un poco De información en la pantalla Y comentaba con mi audiencia Yolanda Varona Es una mujer Que desde hace 5 años O tal vez un poco más Está separada De sus hijos Y sus nietos A causa de la deportación Y hoy por hoy También eres directora De Dreamers Moms Internacional USA Tijuana Y bueno Quisiera que seas tú Quien nos explique Un poco al respecto Por favor Mira Así es Lo que acabas de mencionar Somos madres De hijos Ciudadanos De Estados Unidos Y somos madres De hijos Dreamers Los niños Que están beneficiados Por el data La acción diferida Que se dieron Esos niños Que llegaron desde pequeños A Estados Unidos Recibimos Hacer este grupo Este grupo Ha formado más de un año Y pues estamos trabajando En diferentes acciones En diferentes proyectos Como yo mencionaba Esto que estamos nosotros haciendo Es un grito desesperado Para que tanto Las autoridades de Estados Unidos Como las de México Y las de Power Moon Nos enteren De que esto no puede continuar De que esto no puede ser posible De que no puede ser posible Que existan muros En este tiempo En el que vivimos Y de que Él está separado De nuestros hijos Es una Una pesadilla terrible Nosotros somos soñadoras Y sin embargo Yo lo Lo relaciono mucho Con lo que estamos viviendo El sueño americano Se convirtió En una pesadilla Y lo peor De la pesadilla Es que nos han arrebatado A nuestra familia Gracias por tus palabras Yolanda Y comparto contigo Y yo estoy segura Que nuestra audiencia También va a compartir Y bueno Va a querer Más que nada Unirse a esta causa Porque bueno Tengo aquí un poco Tengo un poquito De información Es muy poquito Lo que tengo aquí Y quisiera Si tú me permites Leer lo que tengo Acá en la pantalla Gracias Gracias Dice Somos un grupo Somos un grupo De madres y padres Deportados Que salimos de las sombras Y decidimos hacer Oír nuestras voces En favor de una reforma Migratoria humana Y justa Deseamos Y nuestra meta Es reunificarnos Legalmente Con nuestros hijos Dreamers Y ciudadanos Nacidos en USA Y no más deportaciones Mientras continuamos Luchando Estamos viviendo En la frontera De Tijuana México Nos esforzamos Por ser residentes Productivos Y aunque estamos Pasando momentos Muy difíciles No desistiremos Porque sabemos Que Dios está Con nosotros Reunificación Familiar Que bonito Se escucha eso Pero Hay A pesar de que Ustedes están luchando Hay muchas Muchas cosas Eh Ah Quisiera Que Que seas tú Quien empieces A decirnos Al respecto Primero Que nada Eh Quisiera Que Que nos digas A A la audiencia Quien es Yolanda Varona Originaria De donde Y queremos saber Un poquito De ti Antes de continuar Que te parece Yolanda Si claro que si Mi nombre es Yolanda Varona Palacios Yo nací En Casco Guerrero Llegué a San Diego California California Hace Pues casi 20 años Más de 20 años Estoy deportada Hace 5 Tengo un hijo Ciudadano Una hija Que está En espera De su permiso Para aplicar De DACA Tengo 3 nietos Ciudadanos De Estados Unidos A uno de ellos Pues no he tenido El placer De abrazarlo Nunca El niño Tiene 3 años Este Salí deportada El 31 de diciembre Del 2010 Así que en mi año Nuevo Lo paseo En una celda De depresión Mi único delito Es haber tratado De buscar una vida mejor Al igual que millones De gente que están allá Pensando que Si yo sigo creyendo Que Estados Unidos Es una actividad De oportunidades Solamente Que seguimos siendo Marginados Seguimos siendo Disciplinados Y seguimos Sufriendo Constantemente El peligro De la deportación Los que están adentro Y tenemos Que eso termine Que dejen de Que sufrir Nuestros compañeros Que están adentro Que sea una reforma Migratoria integral Que no sea por parte Que no sea Solamente Para algunas personas Es cierto Que a veces Cometemos errores Y hemos trabajado Con el seguro social Si no es de nosotros No fue de nosotros Pero no fue para Descargar a nadie Solamente fue para Trabajar Porque no había Otra manera De poder sacar adelante Una familia Muchas de nosotros No tuvimos que Las madres Con nuestros hijos Muchas de nosotros Tuvimos que aguantar Demasiadas cosas Dentro del Estado de Estados Unidos Muchas de nosotros Tuvimos violaciones Tuvimos violencia Doméstica Abusos en el trabajo Sigue pasando Y sin embargo Nosotras Nunca jamás Fuimos informadas De que había Algo que nos podía ayudar Que podíamos haber Aplicado Para una visa tipo U Que pudimos haber Salvado De esta deportación Entonces ahora Lo que queremos Es que gente Que está en Estados Unidos Deje de sentir miedo Mujeres que han pasado Por lo mismo Que nosotras Busquen ayuda Busquen apoyo Para que no sean separadas Ni arrancadas De los brazos de sus hijos Y a pesar de la Como mencionaste De que estamos deportados Estamos sufriendo Una situación Extrema Estamos sufriendo Demasiadas cosas Hemos decidido Ser productivos Hemos decidido Que nuestros hijos Vean Que somos unos padres Que estamos luchando Por regresar legalmente Con ellos Y queremos Regresar Pero No queremos Seguir viviendo Con miedo No queremos Regresar Y que se nos dé La oportunidad De ver a un juez Que se nos ha sido negada Y nosotros somos padres Ahora extendimos El grupo a padres Porque también ellos Están decidiendo Estar separados De sus hijos Entiendo Todo lo que me dices Todo lo que nos cuentas Entiendo Yolanda Y de verdad Que personalmente Estoy de acuerdo contigo Y estoy decidida A unirme a la lucha Pero quiero Invitar a nuestra comunidad A que nos apoye A que no se queden callados Como siempre lo digo Ante lo que realmente importa Pero desafortunadamente Muchos de nosotros Ignoramos Cómo debemos Cómo debemos hacer Para brindar ese apoyo Y más que apoyo Yo pienso que Que no es apoyo Yo pienso que es algo Es algo Que es por nosotros mismos Porque todos podríamos Llegar a estar En esa situación Como decíamos Como decíamos En un programa anterior Despertar de nuestro sueño americano Así es que me gustaría Que seas tú Quien nos digas Exactamente De qué forma De apoyo Cómo podemos Apoyar los que estamos Acá adentro Porque tengo entendido Que es más fácil Para nosotros Que estamos acá Luchar Y apoyar Sí, claro Sí, claro Hay muchas maneras En que nos pueden ayudar Precisamente hoy Quiero darle las gracias A María Cervantes A Guadalupe Cervantes Que fue la que nos hizo El gran favor De habernos presentado contigo Ella es una activista Muy, muy comprometida Nosotros la admiramos Aquí en Tizana Por su trabajo Y ustedes que están adentro Tienen el poder De ayudarnos Nosotros estamos De manos cruzadas Acá afuera Hacemos lo que podemos Pero todos los que están Allí adentro Especialmente Esas personas Que tienen el poder De votar De hacer que Algunas propuestas Legislativas Vienen a tener éxito Como la HR 3431 Que yo no me canso De mencionar Porque esa propuesta Legislativa Que le está promoviendo El congresista Que pertenece Al distrito Del Paz de Texas Precisamente habla De algunas provisiones Que nosotros Como padres deportados Podemos tener El beneficio De poder Presentarnos Frente a un juez Si esto se convierte En una ley Y de esa manera Nos permitan Hablar con un juez Explicarle Por qué no podemos Quedarnos Separados De nuestros hijos Además Rectificar siempre Que como Hijo De un mismo Dios De nuestro Padre Celestial Todos somos Hijos de él Y tenemos el derecho De estar cerca De nuestra familia Y le preocupa Muchísimo Que los niños Ciudadanos de Estados Unidos También estén viviendo Como estudiados Aquí en México Debido a la deportación De sus padres Otros niños Han sido adoptados Otros No se sabe nada De ellos Hay muchos niños De compañeras A las cuales No se les permite Una llamada telefónica Poder venir A visitar a sus padres Así que vuelvo A repetir Que la separación De familia No es un valor cristiano Y todos nosotros Debemos hacer algo Debemos apoyar Esa legislación Yo creo Que hay mucha gente En Estados Unidos Que tiene un familiar deportado Hay muchas cosas En las que podemos trabajar Votar por la persona Más indicada Hacer valer Todos esos derechos Y los que no pueden Votar Pedirle a cualquier vecino A sus familiares Que si tengan Y tienen ese poder De hacerlo Que lo hagan Motivar a la gente Crear una conciencia De que esto No puede seguir pasando Y como dije ayer Que por favor Se pongan un poquito En nuestro lugar Y piensen Que harían ellos Si ellos fueran los deportados Que no harían Por regresar Con sus hijos Entonces Yo creo Que tenemos Que despertar Una conciencia Y la gente Tiene que ponerse un poquito En nuestro lugar Para podernos entender Y de esa manera Podernos ayudar En algún momento A regresar Con nuestra familia Gracias por tus palabras Yolanda De verdad Que es muy importante Que mi audiencia Escuche De tus propias palabras Esta petición Esta invitación Y nuevamente Repito Estoy de acuerdo contigo Y también Yo personalmente Te hago la invitación Para que todos Se unan Y no se queden callados Para que todos Nos unamos Y como dijo Yolanda Que nosotros Tenemos Tenemos más poder Tenemos Más oportunidades De luchar Desde acá adentro Y no estamos Haciendo nada Por nadie Creo yo Que es algo Por nosotros mismos Porque No sabemos Cuando también Nosotros podríamos Estar en esa situación Creo que esto Más que nada Se trata de ponernos En los zapatos De los demás Yolanda Por favor Si me vuelves A repetir La propuesta Porque quisiera Ponerlo en la pantalla Para que Nuestra audiencia Se vaya familiarizando Sí, claro La propuesta La propuesta Es la HR 3431 3431 Sí Esta la está promoviendo Un congresista De nombre Beto Burke Que está en el paso De que El caso Se ha hecho Que el caso Se ha hecho En el caso El caso Se ha hecho En el caso De la gente Que la gente Que la gente Que la apoye Una muerte lenta es estarnos desgastando a diario con nuestros hijos, en especial los niños que no saben dónde están sus padres, piensan que han sido abandonados y el que no queremos una sociedad dentro de Estados Unidos. Todos esos niños cuando prestan van a ser resentidos en contra de sus padres, en contra de su gobierno y eso es precisamente lo que queremos evitar. Entiendo perfecto y bueno, como vuelvo a repetir, muy importante que seas tú, tú que estás allá en la frontera, tú que estás viviendo en carne propia los estragos de estas, yo lo llamo deportaciones injustas. Bueno, se cayó la llamada, al parecer se cayó la llamada, se fue Yolanda de la línea. Mientras tanto, mi gente bonita, yo voy a ir con un poco de música, música de nuestros nuevos talentos y agradeciéndote que estés aquí acompañándome. Ahora que estoy en la pantalla del show de pasiones latinas para gente como tú, regreso en unos momentos, voy a restablecer esta llamada con Yolanda Varona que está en Tijuana. Pido mil disculpas por esta interrupción, pero de verdad es que ella está allá en la frontera y ustedes saben, no es muy fácil, no es muy fácil conectar llamadas y sobre todo a esta hora. Así es que voy con música de nuestros nuevos talentos y regreso con más aquí de Yolanda Varona y esta información que nos tiene acerca de lo que se está viviendo por estas deportaciones injustas. Gracias, gracias mi gente bella. Aquí está. No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer porque ya no me quieren en mi casa La cosa se puso dura Mi suegra se quedó viuda Y junto con mi mujer A mi casa fue a parar Ella me trae de encargo Y yo que ya no la aguanto Me desespero Y miren lo que yo ayer le hice Cuando afuera ella esperaba Yo en mi carro regresaba Y casi por un poquito Que yo me la atropello Pero las cosas siempre a mí me salen mal La suegra tiene más suerte que un caimán Pero las cosas siempre a mí me salen mal La suegra tiene más suerte que un caimán Y esta es la suerte de la suegra Y a mi vieja yo le dije Los frenos si me trabajan No me falla la mirada Pero el carro se me apaga Y yo quería meterle más al gas Pero mi carro se empezaba a apagar Y yo quería meterle más al gas Pero las cosas siempre a mí me salen mal Y yo quería meterle más al gas La suegra tiene más suerte que un caimán Y yo quería meterle más al gas La suegra tiene más suerte que un caimán ¡Je, je, je, je! Y yo quería meterle más al gas Pero mi carro se empezaba a apagar Y yo quería meterle más al gas Pero las cosas siempre a mí me salen mal Y yo quería meterle más al gas La suegra tiene más suerte que un caimán Y yo quería meterle más al gas La suegra tiene más suerte que un caimán ¡Je, je, je, je! La suegra tiene más suerte que un caimán ¡Je, je, 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 je! La pasiones latinas Radio TV Es la casa de todos los que luchan por realizar su gran pasión Y es hogar de nuestros niños especiales Estamos bajo el mismo cielo Sí, porque ellos son regalos de Dios Así que ven, únete y comparte tu historia de lucha o éxito A través de la radio que es Para gente como tú Nos convierte en niños especiales Regalos de Dios Puerto Rico Puerto Rico RD Las dos Islas Gemelas Hesignas Del Trive Ya tú te explotas Ya tú te explotas Ya tú te explotas Dip a tu anabije Dip a tu another Dip a tu another Dip a tu anabije Tú no anabije La acum healthy Como unalette en la orilla La power cuatro y se me patilla Silla pa dentro el Tajón Anaray Baden y no le das ni cosquillas Ya a tu no darte ni punaOP Agrí ia dos pulvos no how hay que sacarle en camilla Y dame a 68% que botra la milla Qué pajo, porque ahora te arremilla Tome, 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 tome pi di o Tome, 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 tome Pint,osss, mi pa tu loba brilla, yo tu tablo d'as Bit pa tu lo bra ya, yo tu tablo Sim pa tu loba brilla, Tim pa tu loba brilla, eh T'es explotar. Hoy va a tener una orilla. Hoy va a tener una orilla. T'as explotar, qué da, no te queda na. T'as explotar, qué da, no te queda na. T'as explotar, qué da, no te queda na. Y lo buena que tú estabas, te condenan. ¿Qué estás explotando? Qué da, no te queda, na. No, no te queda, na. No, no te queda, na. T'as explotar, qué da, no te queda na. Y lo buena que tú estabas, te condenan. Ahora todo cambio, está difícil de mirar. Y me tengo que emborrachar pa poder te dar. He corrido más que un callejón de la caca. Con Julli ya estoy escuchado algo algo pasó становится voy a revisarlo en la pantalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuevamente ya tengo a Yolanda Varona lista en la línea telefónica y agradezco también a las personas que han llamado en un momento. Voy a tratar de regresar la llamada para ver si hay alguna pregunta o comentario acerca del tema. Así es que adelante Yolanda y nuevamente bienvenida. Muchas gracias. En especial nos preocupan los niños que están en Estados Unidos. Nos preocupa mucho el que como madres no podamos estar con ellos a diario. El simple hecho de servirles un plato de comida, de llevarlos a la escuela, de ayudarles en sus tareas. Quizás antes están enfermos. Ese es el papel de una madre. Ese es el papel que Dios nos dio para poderlo cumplir con nuestros hijos. Y sin embargo estamos... El papel de una madre que es entre las familias femeninas, que estamos ahora en un proyecto que se llama Tentos para dormir. Y queremos también que los ayuden. Estamos tratando de que esos libros lleguen como regalo de Navidad a manos de nuestros hijos. Esos libros son... Tengo esta historia de separación familiar contada en un cuento para dormir de la manera mejor que pudimos hacerlo nosotros como padres deputados, como los autores que somos del libro y con la que tuvo esta iniciativa y fue la que nos ayudó a realizar este sueño que teníamos desde hace un año. Porque nuestros hijos de esa manera sabrán que no los abandonamos, que no los hemos olvidado, que día a día pensamos en ellos y que no quitamos el dedo del negrón de que haya una reunificación, de que ellos sepan que vamos a regresar, que Dios nos va a ayudar a regresar, que gente como ustedes nos van a hacer el milagro de poder volver con ellos, de hacer cambiar las leyes, de que cambie todo para que seamos una misma raza humana, que no haya distinciones de color de piel. Todos somos hijos del mismo Dios y no puede seguir esto, esto no puede continuar. Queremos que se enteren de que nuestros niños están sufriendo demasiado y que no queremos quedarnos de brazos cruzados, que tanto nuestros hijos como ustedes nos apoyen a que este proyecto sea realidad. Solamente les estamos pidiendo si hay alguien que no puede hacer una donación, que postee lo que estamos haciendo, que lo inviten a sus amigos, que inviten a agrupaciones, que este proyecto se lleve a cabo, se realice y de esa manera nuestros hijos tengan un poquito de calma al saber que nosotros seguimos luchando con ellos y no vamos a descansar hasta volver con nuestras familias. Gracias nuevamente, Yolanda. Y bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para compartir o para saber acerca de estos libros, estos cuentos para dormir? Mira, yo puedo dar mi correo electrónico, la gente me puede llamar y yo les puedo dar un link exactamente donde ellos pueden hacer cualquier tipo de donación, lo que sea, o simplemente compartirlo. ¿Puedo dar mi correo electrónico? Claro que sí, tú puedes dar la información que sea necesaria. De hecho, también lo voy a volver a poner acá en la pantalla, pero sí, pero me gustaría que tú lo repitas por si yo he cometido algún error. Me parece bien, es y-ol.dbvíctora.r.gmail.com y mi número de teléfono es 664-360-144. Cualquier persona que guste apoyarnos o pueden meterse a la página de Green Slump Internacional Estados Unidos Tijuana, ahí van a ver el proyecto, ahí pueden hacerle click, ahí pueden compartirlo con sus amistades, o donar lo que dicen para que estos libros se lleven a cabo y de esa manera ayudarnos a cumplir un sueño, que es que nuestros hijos se enteren que no nos hemos dado por mentiras, que seguimos pensando en ellos y que nos apoyen de cualquier manera. El simple hecho de estar al aire, de que la gente sepa de que madres que están enfrentando en peligro de deportación, también sepan que estamos luchando por ellas, que estamos tratando de que también ellas se enteren de que hay un... en el momento en que ellas se sientan en peligro de deportación, para que ellos den un poder, ya sea a un vecino, a su compadre, a su hermana, a su suegra, de que sus hijos quedan en custodia de ellos, para que el gobierno no los... no se lo lleve, para que los niños no pierdan tanto con ellos, que estamos trabajando en este proyecto, que vemos que mujeres que están dentro no se estén pasando por nuestra situación, en algunas ocasiones no saber dónde quedaron nuestros hijos, que se amparen antes de salir, que pregunten a un abogado, que se asesoren bien, que sepan que ese poder existe y que ellos pueden dárselo a la persona que más confianza le tengan, para que no se pierda ese vínculo familiar, y en determinados momentos sus hijos puedan venir a visitarlas, puedan seguir teniendo contacto con ellos, y de esa manera pasar la voz entre la comunidad. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchos temas de los que podemos hablar, ahorita estoy hablando de diferentes cosas para que podamos desarrollar un tema cada vez que nos hagas el favor de poder participar en su programa, tenemos una abogada que está trabajando con nosotras, es una abogada de Estados Unidos, y ella nos está asesorando, nos está enterando de las cosas que pueden hacer mujeres que están allá adentro, y nosotros que estamos acá afuera. El tiempo es una reunificación familiar, como decimos nosotros, y como nos dice mucho una compañera de nombres, que está en la sala global, que dice que esto es urgente, esto es justo, y esto es necesario, esto tiene que pasar muy pronto, esto no puede seguir siendo un sueño, esto tiene que convertirse en una realidad, porque no es posible, y te vuelvo a repetir, que esto esté pasando en nuestra época, esto me regresa a la época de los nazis, donde el primer castigo que les daban a los padres era arrebatarles a sus hijos y separarlos de ellos, no puede ser que estemos retrocediendo, en lugar de ser una nación sin fronteras, de ser, que seamos todos unos hermanos, de vivir en paz, de vivir en una tierra productiva. Y alguien me preguntó ayer, ¿por qué regresar a Estados Unidos? Se me hizo como un poquito dolorosa esa pregunta, porque allí está nuestra familia, allí están nuestros hijos, es una tierra de oportunidades, y queremos lograr ese sueño americano. Y ese sueño americano ya no se trata ahora de vivir una vida mejor, nuestro sueño americano es regresar con nuestras familias y vivir con ellos. Hay en Estados Unidos donde ellos han hecho su vida desde que son niños, tienen ya sus propias familias, están estudiando, algunos tienen muchos sueños que cumplir, y nosotros como padres no podemos truncar solo estudiéndoles que salgan a un país del cual ellos son aquellos, a pesar de haber nacido. Sí, gracias, gracias Yolanda. Y bueno, más que nada, como tú lo mencionaste hace algunos momentos al inicio de la entrevista, el único delito fue querer progresar, el único delito fue trabajar tal vez con un seguro que no era de la propiedad de algunos, y todo por sacar adelante a sus hijos, porque también nosotros no tenemos muchas oportunidades en nuestros países. Ese fue el único delito, querer luchar, querer salir adelante, y no cualquier otro tipo de delincuencia. Entonces yo pienso que realmente todos tenemos que ponernos a pensar en que lo mismo estamos haciendo lo que estamos acá adentro, estamos luchando, pero algún día nos podría pasar. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es apoyar e informarnos, como tú acabas de decir. Además también nos comentabas acerca de las participaciones. Sí, me da gusto que hayas sido tú quien lo menciona, porque en este momento quiero hacer nuevamente la invitación a mi audiencia para que nos acompañe todos los jueves. Vas a estar tú compartiendo con nosotros información, lo más fresco, lo más relevante que está sucediendo allá en la frontera. Yo encantada de que puedas participar con nosotros, que nos puedas informar, porque como digo, nosotros ignoramos muchas cosas, y entre esas cosas ignoramos, por ejemplo, qué debemos de hacer nosotros que todavía estamos acá, si es que algo así nos llegara a suceder. Así es que gracias, gracias Yolanda. Y también veía un comentario por allí en las redes sociales. Entonces, quiero leer ese comentario de esta personita que dijo, a ver, quiero ver el nombre de la persona. Dijo que hay muchas más madres en la misma situación, que deberían, a ver, déjame, voy a buscar. Sí, fue, a ver, no sé si tú estabas mirando, permíteme tantito, por favor. Voy a, voy a, a ver, María Vega dice, al igual que ella, o sea que Yolanda, hay muchísimas, hay muchísimas más madres que también deberían participar por igualdad. Feliz día. Bueno, me gusta esa idea de ella, y entonces lo que vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a invitar la que quiera participar, que quiera expresar su sentir, quiera expresar su opinión, su comentario, un consejo, qué sé yo, o cómo lo ves tú, Yolanda. Sí, claro que sí, fíjate que a mí me gustaría muchísimo, yo sé que siempre va a haber comentarios a favor, va a haber comentarios desfavorables, hay mucha gente que no está, pues que no está en nuestros zapatos, que muchas veces se les hace muy fácil opinar, pero María, María Vega tiene razón, hay muchas mujeres en mi situación, no muchas, estamos hablando de miles de mujeres, y por eso es precisamente... Bueno, al parecer nuevamente se volvió a cortar la llamada, yo pido mil disculpas, no, esto no es un juego, pasa que Yolanda está en Tijuana, está en la frontera, allá es donde ella está viviendo, como decía, desde hace cinco años, pero ella continúa luchando, y yo, tu amiga y servidora, aquí continúo transmitiendo desde triple W, Pasiones Latinas Radio TV, desde tu computadora, y también mediante la aplicación Ustream en tu teléfono o tableta. Yo voy a aprovechar este momentito para ir con un poco de música de nuestros nuevos talentos, y por supuesto que voy a regresar de lleno con la información aquí con Yolanda Varona, en esta plática vía telefónica, claro que sí, mi gente bonita, aprovechamos para escuchar un poco de música de nuestros nuevos talentos, y después regreso con más información y Yolanda Varona en la línea telefónica, claro que sí, aquí está. Música Y queñita hermosa, rúzul y que yo, tu papu, se guantaba en la que le huele a más Y no pongo en tu hilichis, en chivas tílaro, entre enamorado, es que aquí me huele a más Yo pongo en tu hilichis, en chivas tílaro, entre enamorado, es que aquí me huele a más Y no pongo en tu hilichis, en chivas tílaro, entre enamorado, es que aquí me huele a más Y no pongo en tu hilichis, en chivas tílaro, es que aquí me huele a más Y queñita hermosa, rúzul y que yo, tu papu, se guantaba en tu hilichis, en chivas tílaro, es que aquí me huele a más Y no pongo en tu hilichis, en chivas tílaro, entre enamorado, es que aquí me huele a más Y no pongo en tu hilichis, en chivas tílaro, es que aquí me huele a más Y no pongo en tu hilichis, en chivas tílaro, entre enamorado, es que aquí me huele a más Y no pongo en tu hilichis, en chivas tílaro, es que aquí me huele a más Apenas pueden comenzar a andar Y sin embargo, ya vienen corriendo, las chamaquitas no pueden durar Porque a los quince están envejeciendo, desde los diez empiezan a soñar Con cualquier cuate que sea su vecino, y con suspiros quieren atrapar A quien se ponga por su camino, todavía huelen a cualquier pañal Pero se sienten mamadas en los pollitos, se desbaratan y hacen mil ojitos Cuando un galán las quiere conquistar, no es que me metan ni es que yo hable mal Solo les digo mi punto de vista, pero mirándolas no hay quien resista A hablar un poco pa' echarlas al costal Agárrense pollitas, que ya llega su gallo Si van a un baile quieren conquistar Con sus pasitos a todos los chavos Pero ni lavan ni saben planchar Y en la cocina jamás meten las manos Van a la escuela pero no estudiar Juegan al novio con todos los cuates Y solamente se quedan en paz Cuando por fin ya traen su chilpa yate Todavía huelen a cualquier pañal Pero se sienten mamadas en los pollitos Se desbaratan y hacen mil ojitos Cuando un galán las quiere conquistar No es que me metan ni es que yo hable mal Solo les digo mi punto de vista Pero mirándolas no hay quien resista A hablar un poco pa' echarlas al costal Lo máximo en música y pasión de nuestra gente Temas de interés para nuestra comunidad Es mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV Me cambia la suerte y tú cambias de dueño Mira qué tristeza y qué casualidad Pensaba que juntos seríamos felices Un día de blanco con la frente en alto Quiero llevarte al altar Qué bueno que pronto pude darme cuenta Que tu pasatiempo es con hombres jugar Que tu pasatiempo es con hombres jugar Música No hay duda que es cierto salimos perdiendo Los que los amores apostamos más Música Tu amor fue carajo eres como aquella Música Monedas que brillan por su falsedad Música Música Recuerdos muy tristes guardo aquí en mi pecho Música Mi vida marcaste con una traición Música 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 No hay duda que es cierto salimos perdiendo Música Los que los amores apostamos más Música Tu amor fue carajo eres como aquellas Música Que brillan por su falsedad Que brillan por su falsedad Música 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 Sigo sin pensar en nada En la línea telefónica Así es que nuevamente Gracias Yolanda Y dime cómo estás Cómo continúas Hola ya estamos de regreso Muchas gracias Continuo diciendo Que de verdad Habemos demasiadas madres Habemos muchas mujeres Que por favor esas mujeres Tengan un despertar de conciencia Especialmente para aquellas Que estamos sufriendo la deportación No estamos tratando de minimizar A esas mujeres que están adentro Pero ellas ahorita tienen el poder De un despertar El poder de informarse El poder de crear grupos El poder de actuar Antes de que lleguen a las consecuencias De las que estamos nosotras Y sepan que las mujeres que están allá adentro Que han sufrido de alguna violencia doméstica Y tienen peligro de destatación Que hablen Que se leen Que no firmen Que busquen asesoría legal Que no busquen a charlatanes Que no busquen a contadores Tiene que ser un abogado El que les ayude Que haya un despertar De todas esas madres Que no tengamos miedo Nosotras hemos perdido Todo lo que teníamos Lo único que no perdemos Es la ilusión La esperanza De regresar con nuestros hijos Y como mencionó alguien Que llamó Sí, habemos muchas mujeres Miles de mujeres Y debemos de trabajar juntas Debemos de trabajar unidas Como esta persona mencionó Pero también debemos de tomar acción Porque es muy bonito decir palabras Es muy bonito decir Yo estoy haciendo Es muy bonito decir voy a hacer Pero lo importante es que aquí vale la acción Es saber que estamos haciendo algo Es no quedarnos picados Es bonito darle de comer a alguien Darle un pan al hambriento Darle una taza de café Al que tiene hambre Darle una cobija Al que tiene frío Pero lo importante Y el punto de nuestro grupo Es la unificación familiar Y pues Otra vez les vuelvo a pedir Que por favor pasen la voz Que nos ayuden Que tienen el poder Los que están ahí adentro Y sobre todo Es preocuparnos también De nuestros niños Que están viviendo aquí en Tijuana De esos niños Te vuelvo a repetir Ciudadanos Que son niños olvidados Niños exiliados Niños que no tienen servicios médicos Niños que no pueden acceder a escuelas Entonces te vuelvo a repetir Es un sinfín de cosas En las que tenemos que trabajar Es un sinfín de cosas En las que nos tenemos que preocupar Tenemos que aceptarnos Tenemos que no perder el punto de vista A pesar de grupos De personas Que solamente tienen odio En su corazón Y lo único que quieren es Separar familias Separar grupos Pero Dios está con nosotros Te lo vuelvo a repetir Dios es muy bueno Dios es bueno con todos Y Dios va a permitir Que este movimiento florezca Y que más grupos Se unan a nosotros Para que este sueño Se vuelva realidad Definitivamente Yo estoy muy de acuerdo Con tus palabras Gracias Yoli Y también Estoy segura Que eso se va a lograr Siempre y cuando Nosotros no nos quedemos callados Ante lo que realmente importa Y hablabas acerca De los niños De los niños Que están allá Y bueno Y no solamente Son los niños Pero pensando En los niños ¿Cómo nuevamente Podemos nosotros Nosotros ayudar? ¿Cómo podemos poner Nuestro granito de arena? Nosotros que estamos acá Mira Este Pero el granito de arena Lo podemos poner todos Hay niños viviendo En albergues Que parecen de zapatos Que parecen de medicinas Niños que tienen anemia Manchas en la piel Niños que están siendo Picados por Por chistes Por los albergues En los que están Pero debemos de ser Yo trato de ser Muy cautelosa En cuanto a pedir donaciones Porque hemos sido Muy criticadas Hemos sido Hasta Nos han levantado Algunos faltos Entonces Yo quiero que la gente Que quiera donar algo Para los niños Lo haga en especie Está el correo Donde se puede En comunicación Y hay mucha necesidad De cosas materiales Pero es que el punto importante Es que nos ayuden En esa propuesta Que Nos ayuden A regresar a casa Esto es lo más importante Porque no queremos Tener el enfoque No queremos Malas interpretaciones Solamente queremos Que la gente Nos ayude Como la gente Quiera Como la gente Lo considere necesario Y Todas las ayudas Los apoyos De cualquier modo Que se den Nosotros los haremos A públicos Para que todos Que estén apoyando Especialmente Este proyecto De libros O gente Que quiera ayudar Con medicinas Con vitaminas Con alimentos Amidables Para los niños Y las madres También son bienvenidos Y todo lo que da Puesto en público Para darle un agradecimiento A la gente Para que vean Que todo lo que llega Se entrega Muy importante Esas palabras Que acabas De decirnos Yoli Acerca de Que Realmente La ayuda Se entrega Y que realmente Se utiliza Para el fin Entonces Me gustaría Que sigamos Invitando Y Que bueno Tenemos acá María Cervantes Que es la que se encarga De llevar Las donaciones Pero también De que otra forma Podemos apoyar Pienso también Que sería importante Invitar a nuestra comunidad La gente Que puede viajar O la gente Que viaja Que den una Que den una Visitada Allí A donde ustedes están Estaba Estaba poniendo Por aquí Unas fotos Por ejemplo Una foto De un grupo De personas Se ven Las rejas Se ven personas Allá del otro lado De las rejas Y se ven Otro grupo De personas De este lado No sé Que podrías decirnos Acerca de esa foto Y también Estaba poniendo Otra foto Donde Estás tú Está Están Otros Otras Seis personas Más hombres Más hombres Y mujeres Y están Recargados Sobre la pared Blanca De Y de un De una Sí La pared blanca Donde dice Casa del deportado Sagrado corazón Amplíame un poco Al respecto Por favor Yolanda Ingresar con nuestras familias Que seamos Una sola Raza humana La otra foto Estás hablando Del sagrado corazón De Jesús Se trata Del albergue De una compañera Lindísima De nombre Perla Hernández Con la cual María Cervantes Y otros grupos Que vienen De Estados Unidos Están trabajando Para poder traerles Provisiones Perla no discrimina Si eres deportado Si eres vagabundo Si eres madre soltera Ella es una persona Lindísima Que recibe a cualquier Persona en este albergue Y María Cervantes Y muchas de sus amigas Están ayudándole Para que Ella pueda tener Su propio albergue Y ya no esté pagando renta Hemos pido Un intermedio Entre Perla María Cervantes Y sus amistades Para que Las provisiones Se mandan Para este albergue Que lleguen a su destino Se pueda hacer Un albergue propio En un terreno Que se ha comprado Perla con mucho esfuerzo Y empezar a parar Cuartos Para poder recibir A la gente Que está siendo deportada Que está sufriendo Y ese albergue La verdad Es un modelo De albergue Es un albergue Súper limpio Es un albergue Que provee Lo necesario Un albergue Donde se trata Con amor Y no solamente Existe ese Hay bastantes En los que se puede En los que Se puede trabajar A los que se les puede ayudar Pero Perla Es una amiga Incondicional Perla Nos ha recibido Precisamente Hasta familiares De compañeras De Estados Unidos Que han tenido Que tomar Como ejemplo Intermedio Intermedio Tijuana Estar aquí unos días En los que les dan Un permiso Para pasar Porque se les da Más que un familiar O cosas por el estilo Y Perla Siempre recibe Todos con sus brazos Abiertos A pesar de que Estamos limitados En cuestiones económicas Cuando nos llega Algún tipo De ayuda En ropa O en comida O a veces pañales Para adultos Que aquí en el albergue En el albergue De veteranos deportados Que maneja Héctor Barajas Como director No los ocupamos Vamos y los dejamos allá Entonces tratamos De estar poniendo También un poquito Un granito de arena En los demás albergues No solo en el de Perla Estamos hablando De 5 o 6 albergues más Y pues hacemos Lo que queremos Nosotros estamos En México Con muchas desventajas Que aún así Nos estamos tratando De preocupar Por gente Que no solamente Son madres y padres Sino por niños Y toda aquella persona Que viene A estar como Migrante en tránsito Y que forma Como cliente intermedio Pero no es Efectivamente Nuevamente Gracias Gracias por esa Información Yolanda Y bueno Quiero que por favor Nos vuelvas a repetir ¿Cuál es la propuesta Que nosotros debemos Y deberíamos apoyar? Sí Es HR 3431 Tiene varias Provisiones Tiene varias Varias cosas Que pueden ayudarnos A beneficiarlo De ellas Por ejemplo Habla de los padres De hijos De ciudadanos Que pueden aplicar Para pedir perdón Por su presencia Inamitible Inaceptable En Estados Unidos Ellos comprueban Que sus hijos Están Por ejemplo Están discapacidades Niños Que están enfermos Entonces Un juez Puede tomar La distracción De poder permitirles Darles un perdón Y quedarlos ahí Y dejarlos Quedarse ahí También está hablando De personas Que representaron Ser ciudadanos De Estados Unidos Y poder En este caso Estamos hablando De gente Que ha usado Un seguro Social Que no ha sido Suyo Y ya te hablé Un poquito Antes de eso Que no ha sido Para enriquecimiento Personal Simplemente para trabajar Que no despaulgaron A nadie No usaron Este número Para pedir crédito Entonces Esta legislación Tiene Tiene varias Provisiones Y entre ellas La que más me gusta Personalmente A mí Es que A un juez migratorio Se le pueda permitir Bajo circunstancias Especiales Tener Su jurisdicción Para poder Cancelar Una deportación Si es que se trata Sobre Sobre Preparación Familiar Entonces Esta propuesta Está muy rica Tiene muchas cosas Es imposible Poder hablar De ella En su totalidad Pero la gente Que está dentro De Estados Unidos Puede buscarla Y puede decir De qué manera Se puede ver beneficiada Y nosotros Seguimos trabajando En eso Para Pues para poder Regresar Con nuestros hijos Y en determinados momentos Si por alguna razón No pudiéramos Pues así Como se han hecho cruces En la frontera Poder Hacer uno Y que nos dé la oportunidad Realmente Que no nos tenemos Con ni en esta espinita Esa duda En el alma De nunca habernos presentado En frente a un juez Y que no nos haya escuchado Y no sepan Las circunstancias Tan claves En las que estamos viviendo El peligro En que han quedado Nuestros hijos Desde la separación familiar En las huellas En esas cicatrices Indorrables Que va a haber En ellos Durante toda su vida Por todos estos años De separación familiar Entiendo Totalmente Entendible Y yo sé que mi audiencia Está contenta De estar escuchando Lo que está Lo que estamos Escuchando De tus De tus propias Palabras Yolanda Porque realmente Si Somos Somos miles Somos millones Los que ignoramos Lo que realmente Está sucediendo allá Y hace Hace algunos momentos Tú mencionaste Es algo muy importante Hay muchísimo Que informar Hoy como que nos estamos Abalanzando un poco Queremos abarcar un poquito Aquí un poquito allá Mientras que tú hablas Yo pongo fotos En la pantalla Pongo fotos Diferentes Y quisiera Que me pudieras Explicar Acerca de todo eso Yo sé que tal vez No va a ser posible El día de hoy Pero Pero si es posible Que nos vayas Nos vayas dando Un poquito Por ejemplo Exactamente Que es lo que vive Una persona En este caso Tú O alguna de las otras Madres O de los niños Que están allá Quiero que mi gente Escuchen Porque no es solamente Que están deportados Y están allá Y bueno Ya están trabajando Están viviendo Y como dijiste O como dice El El flyer informativo Que poníamos en la pantalla Están tratando De ser productivos Y están siendo productivos Allá en México No solamente es eso Todo eso Encierra mucho más Amplíanos un poquito Por favor Mira Por principio de cuentas Te voy a decir Que el ser reportado Es algo muy fuerte Estamos tratando De usar la palabra Repatriado Porque Simplemente El llegar A tu propio país El no ser recibido Con los brazos abiertos Y si gente Que Que es Suponacional No te reciba bien O te digan Usted Ahora están aquí Deportados Pero se quisieron En el primer Estados Unidos El que no tenga Su identificación El que te cueste Mucho trabajo Conseguir un trabajo La transición De empezar a trabajar Y recibir 80 o 70 pesos Y que no es posible Sobrevivir Con ese sueldo Aquí en México Y el comparar La vida Que tenías Antes La estabilidad Económica El tener Un poquito De tranquilidad Y saber Que por lo menos Tienes lo necesario Para comer La salud Se va viendo Deteriorada Ya hemos tenido Compañeros Debido a la deportación Y ya no tener Servicios médicos Como son los Veteranos deportados Que han ido Viviendo Toco a poco Porque ellos Tienen estragos También Fuertísimos Los niños Que están sufriendo De anemia Con un pan Y una cobija Las cosas No se van a seleccionar Tenemos que hacer Acciones grandes Acciones fuertes Que el gobierno De Estados Unidos Tome su papel Que preocupe De sus ciudadanos Y que el gobierno De México También Sate la cara Por nosotros Hasta ahora No lo han hecho Hacen de cuenta Como si no existiéramos Entonces es muy difícil Porque no tenemos Vida familiar Estamos viviendo En una ciudad Prácticamente desconocida Estamos Muchas veces Limitados En cuanto a Una alimentación Balanceada Porque no es posible Mucha gente Piensa que somos Lojas Y no es cierto Simplemente decir Vivir en México Es muy difícil Aúnale a eso Estar pensando Todos los días Cómo estarán Nuestros hijos Ojalá pudiera Llevarlos A la escuela En el caso De los que tienen Hijos menores Nosotros como madres Tenemos ese instinto Siempre de estarlos Proteciendo No tenemos No tenemos vida social En mi caso Y en el caso De Héctor Barajas Y Roberto Vivar Estamos dedicados 24 por 7 Al movimiento Y es desgastante Pero al mismo tiempo Es importante Saber que estamos Investigando Que estamos Tratando De no solo De ayudarnos Sino De pasar la voz Y que mucha gente Ahora se entere De que si hay ayuda Si hay un poquito De esperanza Si podemos lograr Puntos que las cosas Cambien Y es por eso Que el nombre De Greeners Moms Cambió un poquito Y ahora se llama Internacional Porque estamos Trabajando con gente De varias partes Del mundo Y de varias partes De la República Mexicana Entonces El pasar la voz El que todo esto Se vaya corriendo De poco en poco Va a ser un movimiento Fuerte Estable Queremos ver Hacia adelante No queremos ver Críticas No queremos hacer Caso de nada Que esté Tratando de entusiar El trabajo Simplemente queremos Enfocarnos Y pedirle a Dios Que nos ayude Con gente como tú Como gente de todo bien Y que la gente Que tiene malas intenciones Solamente sea parte De nuestro camino Y que Dios nos bendiga Muy buenas palabras Excelentes Palabras Excelente Explicación Yolanda Y bueno También Dentro de esto Que acabas de mencionarnos Hablabas De que se deteriora La salud Hay También he vido Desafortunadamente He mirado En las páginas En las redes sociales Que ha habido Quienes pierden la vida Y no sabemos exactamente Que es lo que está sucediendo Allá Miraba una foto Ponía una foto En la pantalla Para nuestra audiencia Vuelvo a poner la foto Es donde tú estás Hincada Vestida De amarillo Una playera amarilla Con un poco De mangas blancas Y el pantalón Unos jeans azul Hay más gente Hay más personas Contigo Y sostienen unas cruces Y atrás de ustedes Está el muro Cuéntame un poquito Acerca de esa foto Yolanda Por favor Sí Fíjate que esa foto Es precisamente De un evento Que se llevó a cabo En playa De una persona Que pertenecía Al ejército Y se quitó la vida Entonces En esa foto Está la madre La hermana De él No quiero dar su nombre Por respeto a ellos Simplemente Estábamos haciendo Pues Dándoles Nuestros préstames Diciéndoles Que lo sentíamos Un evento Que Que Fue Hecho por veteranos Deportados Nosotros solamente Nos ayudamos Las cruces Son un recordatorio De la gente Que está muriendo A cruzar Por el mar Por el desierto Y el saber Que Muchos de sus familiares No saben Que murieron Cruzando Que no murieron Por el evento Y el hacer conciencia De que En primer lugar No se han olvidado Que haga algo Para que esto No continúe Se dice que Diariamente Mueven dos personas Cruzando por el desierto Por el mar Y es muy triste Para nosotros Saber que nuestros Compañeros Nuestros nacionales O simplemente Gente de cualquier parte Del mundo Que quiere vivir La vida mejor Tenga que perder La vida en el evento Y esas cruces Son un recordatorio En decirles Que no son olvidados Esas cruces Vienen Por iniciativa De Enrique Morones De Bordeleños El cual ha sido Un gran apoyo Para el grupo De las Madres De Tijuana Y que nos sigue Reiterando su apoyo Y es muy importante Que la gente Que ha perdido A los familiares Que no saben De él Sepan Que no las han abandonado Que muchos De ellos Han muerto Y es una conciencia Que queremos Despertar también Porque muchos Creen que Simplemente Se fueron Y que olvidaron De ellos Que no ha sido Que muchos De ellos Están muertos Nuevamente Gracias Gracias Yolanda Y bueno También Para Solamente Para reforzar Lo que ya habíamos Dicho En un momento Acerca del comentario Que hizo María Vega También También comentó A ese comentario Respondió Nuestra amiga María Cervantes Que está acá En el área De Fresno Mejor dicho Está en Fresno California Y ella es Una persona Un apoyo Muy importante También para Nuestra gente Que está allá En la frontera Ella respondió Que sí Que se le va a dar La oportunidad A todas A todas Las madres Que como tú Dijiste Yolanda No son Cien Ni son doscientas Son miles De madres Y de todas Partes del mundo Que están En esa situación Y que necesitan Hablar Y levantar su voz Y necesitan Que sean escuchadas Y si es cierto A todas Se les va a dar La oportunidad Pero algo Muy importante Que nos comentó María Cervantes Es que Estas madres Deben de tener Un A quien Quien los dirija Quien Quien vaya Quien lleva La delantera Y bueno Y nosotros Creemos Tanto María Cervantes Como aquí Tu servidora Creemos Que tú eres La persona Más indicada Para ir Frente a este Grupo de madres Muchas gracias La verdad Es que No solamente Soy yo La que está Yo soy la que Pongo la cara Yo soy La que Inició el grupo Pero en realidad Somos un grupo De personas Un grupo grande Que estamos trabajando No solamente Yolanda Varona Somos las madres Soñadoras Somos un grupo Mixto Decimos que somos Una misma familia Porque somos Varios grupos Lo vuelvo a repetir Son los bordereños Los veteranos Deportados Del búnker De Héctor Baraja Somos las madres Soñadoras Y por desgracia Ha habido Algunos grupos Que se han Se han ido Alejando Pero muchos Han ido Afectándose Gente de verdad Que tiene Iniciativa De ayudarnos Gente que Ha venido Como tú dijiste Gente que ha tenido El deseo De bajar aquí A la frontera De convivir con nosotros De ver la manera En la que se vive Dentro de este Albergue De ver Lo que está pasando Directamente En la frontera De ver Como hemos tenido Conversaciones Via Skype Telefónica Con nuestros hijos Y en muchas ocasiones Muchas de estas cosas Que algunos tenemos Como privilegio Otros no pueden tener Otras madres Que están frustradas De gran depresión Porque ni siquiera Una llamada Pueden tener Con sus pequeños De años Entonces Es algo Te vuelvo a repetir Que te va deteriorando La salud Tanto física Como mental Y pues que lo que queremos Es ayuda No queremos ataques Queremos que nos ayuden Queremos que nos apoyen Y también pedir Que esa gente Que tiene odio Esa gente Que no entiende Nuestro dolor Que por lo menos Nos respeten Que respeten El dolor Que nosotros sentimos De estar separados De nuestros hijos Que no se entañen Al contrario Si no pueden ayudar Que se hagan a un lado Y los que pueden ayudar Pues los recibimos Con los brazos abiertos Y los que quieran Venir a conocer el grupo El grupo está abierto Para cualquier persona No tenemos Nada que esconder Al contrario Tenemos mucho Que platicar Tenemos muchas cosas Que decir Y somos un grupo fuerte Y gracias a ustedes A la gente que se interesa Es que Que esta voz Se va a correr Porque el punto principal No es No es un sí Excluir a nadie El punto es una reunificación familiar Lo vuelvo a repetir Y eso no es En lo que nos queremos Enfocar Y no queremos perder energía En otra cosa Y cualquier apoyo Es bien recibido Y lo vuelvo a repetir La transparencia Es muy importante Y pues bueno Simplemente va a haber Alguien que va a decir Que llegó un camión Lleno de cosas En lugar de decir Que en el carro Se tenga Entonces Pues nos vamos a tener Que enfrentar a ellos Pero pues Te vuelvo a decir Tienen que bajar Los indicamos A que vengan Que convivan Con nosotros Y que sepan realmente Cual es la realidad Que se está viviendo Definitivamente Y gracias por la invitación Y bueno Yo apoyo Esa invitación Y invitando También a nuestra audiencia Que sí Que los que tengan La oportunidad De viajar Los que puedan viajar Sin ningún problema Que vayan Y visiten Exactamente Entonces Dinos Yolanda Cómo hacer Para visitar Si alguien anda Por allí Cómo hacer Para visitar Tal vez Brindando Unas palabras De aliento Un abrazo Y si pueden ayudar Con un poco Económicamente O lo que sea Sería bien agradecido Bienvenido Bien recibido Pero lo importante Es que como dices tú Que vean Lo que realmente Se está viviendo Para que Si viene Viene X persona A decirnos lo contrario Sepamos que no es así Tenemos que verlo Con nuestros propios ojos Para saber Que sí realmente Se está viviendo Exacto Nosotros hemos tenido Visitas De mucha gente Últimamente Lo que hacemos En ocasiones Es decirnos Esperar a la garita Porque mucha gente No sabe cómo llegar Nos traemos aquí Han convivido Noches con nosotros Entonces Es gente Que de verdad Les ha movido El corazón Gente que ha pensado Gente que nos ha dicho Yo no me puedo imaginar Ni siquiera Una semana Separada de mis hijos Porque no sé qué haría Entonces El que ellos Se den cuenta De la realidad Que está pasando Mucha gente Apoya Otra solamente Apoya Económicamente Otra nos apoya Con comentarios Nos apoya Con levantarnos el ánimo Todo es apreciado Todo es invaluable Pero si Nosotros Como líderes Nos dedicamos 24 por 7 Tenemos que pagar Una renta Un servicio de internet Para poder estar Contestando Esas llamadas Esos mensajes De gente Que acaba de ser Deportada Gente que nos está hablando Que acaba de llegar Y tenemos que tomar Un taxi Un camión Para irlos a A llevar A cualquier albergue Que les quiera Prestar ayuda Entonces No solamente Es el decir Están sentados Frente a una computadora No hay que pagar Luz Hay que pagar renta Hay que pagar internet Servicios de agua El teléfono Y esas son cosas Que mucha gente Pasa por alto Y que sin embargo Son necesidades Que son reales Y Perdón Y que se tienen que pagar Y De cualquier manera Cualquier tipo de apoyo Hasta un abrazo Como tú dijiste Siempre es bien recibido Y no tiene No le podemos poner precio El interés que tiene La gente con nosotros Entiendo Nuevamente gracias Nuevamente gracias Yolanda Y mira En este momento Estoy Estoy yendo A mi página De Facebook Y quiero Quiero que seas tú Que me digas Nuevamente Que entonces ¿Cómo debo buscar Para mostrarle Mostrarle a la audiencia Mostrarle a mi audiencia Cómo deben buscar La página Donde van a encontrar Más información Y cómo para agregarse Acerca de lo que es La página De ¿Cómo Nos puedes repetir El nombre por favor? Sí La página se llama Dreamers Moms Internacional Estados Unidos Tijuana Ahí van a poder ver Toda la información El trabajo Que se hace Durante la semana Las necesidades Del grupo Los logros Del grupo Los proyectos Que hay en el grupo Pueden entrar Con toda confianza No hay nada Oculto En esa página Al contrario Es una página Abierta Donde cualquier persona Puede hacerle un clic Y ver Qué es lo que estamos Haciendo Con quienes estamos Trabajando Y es importante Que Tenden cuenta Realmente Del trabajo Que se está haciendo Aquí Te vuelvo a repetir Nuestro trabajo Es 24 por 7 Y a veces Pues no nos podemos Separar de una Conocupadora Porque No falta Que nos esté diciendo Voy en camino Hacia Tijuana Cómo me puedo Comunicar con ustedes Otra madre Que está en medio De una crisis Una madre Que solamente Se quiere desahogar Gente de otros países Que nos están hablando Para decirnos Qué puedo hacer Para unirnos a ustedes Entonces el grupo Está creciendo Increíblemente Gracias a Dios Gracias al trabajo Que se está haciendo Con toda la gente Incluyéndolos a ustedes Incluyéndote a ti A María Cervantes Es increíble Las bendiciones de Dios Y pues queremos Que toda la gente Que quiera unirse La gente Que esté pasando Por nuestro sufrimiento Sepan que no están solos Y que somos un grupo Además de todo Somos un grupo de apoyo Nuevamente Gracias Yolanda Excelente información Y ahora ya tengo En la pantalla Del show De pasiones latinas Para gente como tú Tengo la página De Dreamers Mom Moms USA International Por favor Cuéntanos un poquito más Estoy viendo aquí Un poco de información Y yo sé Que nuestra gente Pues ahora mismo Está mirando Pero quisiera que seas Tú quien nos digas Aparte Qué es de los cuentos Para dormir Aquí veo el link Porque también De eso nos mencionabas Anteriormente Y como decíamos Mucha la información Que da Y hay mucha información Acá en la página De ustedes Y pues es importante Que nuestra gente Está informada Sí En ese proyecto De cuentos para dormir Es un proyecto Un sueño Que teníamos Casi al iniciar El grupo Y gracias a Dios Llegó al grupo Sofía Soco Que fue Recomendada Al grupo Por Enrique Morones Que te vuelvo a repetir Que nos ha estado Apoyando Desde nuestros inicios Este proyecto Se trata De lo que ya Te había mencionado Antes Nuestras historias Contadas En forma de cuento Para que nuestros hijos Sepan la realidad Que estamos viviendo Lo tengan Como regalo De navidad Pero tú sabes Que para eso Se necesita dinero Estamos con una meta De tener Un set de libros Para el grupo Que se quede Como recuerdo Otro libro Para cada uno De los niños De los hijos De los escritores De los libros Un set Para Que se quede Con Sofía La 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 autora De este proyecto Y aparte de eso Queremos hacer Videos Contando los cuentos Queremos hacer Propaganda Para que todo esto Se sepa Por todo el mundo Que la gente Los padres Sepan el dolor Que estamos sufriendo Y de esa manera Podamos tener No solamente Apoyo Subinacional Entre Estados Unidos Y Tijuana Sino que La gente De todo el mundo Nos apoye Y no estamos hablando Solamente de Apoyo económico Estamos hablando De apoyo moral Estamos hablando De que Estos muros Estas barbas Solo están causando División y muerte Y no pueden seguir Existiendo Solamente estamos hablando Que con amor Y con conciencia Esto algún día Termine Y esta pesadilla Ya no exista Que podamos cerrar Los ojos En un momento dado Abrirnos Y poder estar De nuevo Con nuestra familia Nuevamente Gracias Yolanda Y bueno Si aquí estoy Mirando esta información Entonces Lo que tenemos Que hacer Es ir a la página Y cuando estamos Allí Regalar un like Un me gusta Y también podemos Dar click Hacer click En este enlace Donde dice Cuentos para dormir Y así vamos A poder nosotros Aportar Tal vez Un dólar Tal vez No sé Cuánto Se pueda aportar Lo poquito Lo mucho Como tú decías Es bienvenido Y hace una gran diferencia Además Si no contamos Si no contamos Con un dólar Tal vez Compartiendo Compartiendo Para que Como tú lo dijiste Cada vez Más gente Se entere Y por último Todo el mundo Se entere De lo que se está viviendo Y porque Imagino Que en esos cuentos En esos cuentos Ustedes escriben Sus historias Así es Y muchas gracias Por ayudarme Con eso Pueden hacerle click Ahí en el enlace Y informarte De que se trata Escuchar pequeñas partes De los cuentos Y poder ayudar Con lo que ellos quieran Y pues compartirlo Y hacer que este sueño Se convierta en realidad Estamos a un paso De lograrlo Y es por eso Que queremos Seguirlo empujando No queremos Que el proyecto Se quede a medias Queremos que se vuelva realidad Y es algo Súper importante Es un logro grandísimo Y creo que va a alegrar Sobre todo El corazón De nuestros hijos Así es Así es Yolanda Bueno Vamos a continuar Ya casi nos Ya casi nos vamos De Del show De pasiones latinas Pero bueno De verdad Que está muy interesante Todo lo que tú Nos estás diciendo Así es que Yo quiero Con tu permiso Con tu permiso Quiero compartir Compartir una foto Una foto Que yo encontré Sabes Que siempre antes De hacer una entrevista Siempre me pongo A revisar Y ayer Con tu permiso Yo me puse A revisar Tu página Encontré Un sinfín De fotos La verdad Fotos Que realmente Me hacen Me hacen pensar Me hacen Transportarme ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué tanto te puedo decir? Así es Que bueno Yo estoy tratando De Estoy tratando De De emplear Esta foto Acá en la pantalla También Para que Para que Nuestra gente Nuestra gente La vea Nuestra gente Que está conectada Y a propósito Hablando de nuestra gente Quiero enviar saludos A una persona Que siempre está Muy pendiente Y siempre está Siguiendo la programación No se la pierden Ni un solo día Ella es tu paisana Tú eres originaria De Taxco Guerrero Pero ella está Ella está En Chilpancingo Guerrero Ella es Normangélica Loren Así es que Normangélica Muchas gracias Por estar pendiente Y presente Y bueno Mira aquí está Yolanda Yolanda Varona Que es tu paisana Así es que bueno Envíale un saludo Por favor A Normangélica Yolanda Normangélica Te mando un saludo Paisana Y pues Me da mucho gusto Que apoyes El programa Que lo escuches Es un programa Muy interesante El hija Es una mujer Con mucha fuerza Mucha energía Me encanta Escuchar su voz Escuchar Cómo tiene tanto ánimo Y eso es Súper importante En la vida de todos Y te mando Muchos saludos Paisana Y gracias Por estarnos Escuchando Claro que sí Yolanda Ella escuchó Tus saludos Ella está ya Como te digo Siempre pendiente De la programación También hay otro joven A quien mando Un saludo muy especial Quisiera mencionar A todo mundo Pero en este caso Como tú me dijiste Que eres del estado De Guerrero También hay un joven En San José California Se llama Jorge Radilla Y él está ahora Trabajando en conocida Empresa Donde se fabrican Partes para autos Camiones Para aviones Y él es originario De Acapulco Guerrero Un joven Muy luchador Muy trabajador También Y bueno Pues este Los saludos Para él También Gracias a toda esa gente De Guerrero Que apoya Gente linda Como digo yo Gente bella Luchadora Y trabajadora ¿No? Sí Claro que sí Otro saludo Para Jorge Mira Ahora me encontré Muchos paisanos Sí Y fíjate Que hay muchos más Lo que pasa Es que Se reportan Y luego Llega tanta información Que no No alcanzamos Tú sabes Cómo es Estar Atendiendo una base De datos Donde llega Y llega tanta información Pero de verdad Que yo muy agradecida Porque bueno Porque gente De allá De nuestro país Está pendiente Gente de Guerrero Gente de todo el país Y no solamente En México Sino que en todo el mundo Así es que eso es muy importante Para que así como decías tú Todo el mundo se entere Y ahora sí Por último Voy a poner esta foto En la pantalla Es una foto A la que vi Pocos comentarios Pero unos comentarios Tremendos Que yo también Yo desde que vi esa foto ¿Qué te puedo decir Yolanda? Cuando vi esa foto Me puse a pensar Tantas cosas Que para mí Ahorita no te las puedo Puedo explicar Pero me voy a ir Con los comentarios Que te hicieron Yo sé Yo sé que tú sabes De qué foto estoy hablando Es una foto Donde estás sentada Recargada Como en Una base de cemento Tienes unos jeans Claros Vistes una blusa Vistes una blusa tal vez De tela de jeans Y tienes encima Como un Como una ¿Cómo se dice? Un Un saco Un chaleco Un chaleco De cuadros rojos Un chaleco de cuadros rojos Esa foto Esa foto Yolanda Este Te digo Te repito Me transportó Y sé que así Transportó a los demás Emma Sánchez dijo Con la mirada perdida Elevada Hacia el otro lado Del muro Como queriendo Que el viento Lleve los pensamientos De amor Hacia los seres Más amados Y que todo ese amor Pueda derrumbar Ese muro Yolanda Varona Te quiero mucho Esas palabras Son las que me inspiran Tu foto Ya no aguanté Guardarlas Y te las comparto Abrazos Oye nomás Fíjate que algo parecido Tal vez Más Tal vez Menos Pensé Y entonces Tú contestas Creo que soy Transparente En lo que siento Y tú más que nadie Emma Sánchez Puede descifrar Esa mirada Porque sientes Lo mismo que yo Y muchas Y muchos De nuestros hermanos Separados De la familia Yo también te quiero En nombre de Dios Pedimos por la esperanza De vivir En un mundo Sin las barreras De la separación Eso es lo que yo pude ver Allí en esa foto Yolanda Ahora dime tú Fíjate que Este Eso lo contesté A Emma Sánchez Una compañera Muy querida Que en realidad Eso era lo que Estaba yo pensando Y Yo creo que Pudieron descifrar Exactamente Lo que yo estaba pensando Lo que yo estaba sintiendo En esos momentos Imaginaba Que sería Que no existiera Ese muro Y pudiéramos Cruzar libremente Y poderles dar Un abrazo El amor Guardado por años Para nuestros hijos Para nuestros Nietos Para nuestras nueras Para las esposas De los compañeros Para los esposos De nuestras compañeras Entonces Estaba Sí estaba Haciendo una oración En mi mente Este No supe Cuando me la tomaron No me di cuenta Simplemente Estaba Pensando Lo mismo Que nosotros Gracias Gracias por tus palabras Gracias por expresar Tus sentimientos Con nosotros Yolanda De verdad Y te vuelvo a repetir Estoy contigo Y sé que muchos Están contigo Y sé que muchos Más se van a unir Bendito Dios Así será Ahora nada más Dime ¿Dónde es ese lugar Exactamente? El lugar No sé No conozco el lugar Pero dinos por favor ¿El lugar de la foto? Sí El lugar de la foto Es en playas de Tijuana Precisamente Donde está Ese muro Que divide Estados Unidos Por el lado De San Diego Es el lugar Donde Semana a semana Gente que Ha sido separada De su familia Se pueden tocar Solamente La yema De los dedos Por medio De la malla Gente que Ha venido A Tijuana Que ha viajado Este domingo Hubo una familia Este domingo pasado Hubo una familia Que viajó Desde Perú Para poderle Tocar solamente El dedo A su hija La cual no veían Hace 16 años Entonces Son historias Que nosotros Vamos conociendo Cada ocho días Gente con la que Vamos teniendo Contacto Gente que Al regresar A sus estados Al regresar A sus países Están comunicándose Con nosotros Gente que Quieren saber Que día Se va a volver A abrir La puerta De emergencia Como se abrió El 26 de abril Entonces Te vuelvo a repetir Es importante Este trabajo Es importante Que estemos ahí Cada semana Es importante Que la gente Esté El sufrimiento De madres Y padres Que tienen años Sin ver a sus hijos Que vienen a conocer A sus nietos Por medio De una barba Tanto de aquel lado Como de este Gente que Que no se conocía De la pantalla De verdad Yo quisiera Continuar contigo Platicando Todo el día Porque sé Que ni platicando Todo el día Terminaríamos De expresar De informar A nuestra gente Lo que hay que informar Realmente Como está sucediendo Allá en la frontera De Tijuana Así es que Vamos a continuar Nosotros Nuevamente Quiero que seas tú Quien hagas La invitación A mi audiencia Para todos los jueves Que estén pendientes De tu llamada Telefónica Que tú vas a estar Participando con nosotros Como digo Informando Las cosas Tal y como Están sucediendo Allá Yolanda Por favor Sí Pues primero que nada Te quiero dar las gracias Elizabeth Por tu apoyo Por tu preocupación Y pues invitar a tu audiencia A que estén con nosotros Todos los jueves Vamos a tener Un tema nuevo Podemos Conectarnos Con gente Que quiere venir A Tijuana A visitar A sus familiares Darles horarios Cuando es Poderles avisar De actividades Que se van a hacer Que ellos sepan Que se puede hacer En ese muro Comunicarnos Directamente Con Enrique Nerones Que es el que promueve Esto Que es una parte Esencial De que Las familias Se puedan ver Se puedan tocar Y Invitarlos A que estén ahí Cada jueves Que nos den su apoyo Y que Enterarnos De lo que está pasando Cada semana Que tratemos Que tratemos De evitar Cualquier cruce Indocumentado Que no arriesguen Su vida Que no hagan caso De esa gente Que les dice Mira Yo conozco A tal coyote Mira Pásate Tenemos una compañera Que desgraciadamente Hizo caso De otra persona Que le invitó A pasarse Pues De manera Indocumentada Y ahora está Sufriendo las consecuencias Ella es de un país Muy lejano A Tijuana Y ahora está Detenida Y es eso Lo que queremos Evitar Que Que Estén detenidas O que pierdan La vida Cruzando De una manera Indocumentada Gracias Gracias nuevamente Yolanda Y bueno Ahora que mencionas Esto Que ella es De un país Muy lejano En este momento Voy a poner nuevamente A la foto Si digo Ya nos tenemos Que ir Y en esta foto En esta foto Hay muchas banderas Es la que tienes Como el Como el Background De la página De Dreamers Moms Y tiene La palomita El gorrito Las maripositas Y en medio Está una foto Con muchas banderas Eso significa Lo que tú decías Hace unos momentos Y también al inicio Que son No solamente Mujeres Son también hombres Pero son de distintos Países Entonces Quiero que le digas A nuestra gente Que bueno Que vamos a tener Vamos a tener Información No solamente De nosotros Los mexicanos Sino que también De otros países Probablemente Gente de otros países Que están también Deportados Repatriados También van a tener La oportunidad De hablar Estamos abiertos Como bien dicho Yolanda Yolanda Varona Es la que da la cara La que está enfrente Es la que dirige Las banderas Porque el grupo Es internacional Y es bienvenido Cualquier hermano Que esté pasando Por lo mismo Que estamos pasando Nosotros 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 Nos decimos Que somos ciudadanos Del mundo No tenemos Una nacionalidad Y sabemos Que eso existe Y es por eso Que estamos invitando A todos Y queamos Como dije Enrique Morón Somos una sola raza humana Muchas gracias Yolanda Muchas gracias Excelentes palabras Repito Y bueno Ya nada más Me queda Entonces Nuevamente Sí agradecer Por aceptar Esta invitación Aquí al show De Pasiones Latinas Y no solamente Al show Sino que hoy Oficialmente Te integras A la familia De Pasiones Latinas Radio TV Porque vas a estar Participando Mi Dios Mediante Cada jueves Trayéndonos Esa información Y no solamente Como digo De nosotros Que somos mexicanos Sino de diferentes países Se le va a dar La oportunidad El espacio A cada uno De los que quieran Participar Y expresar Siempre nada más Que se comuniquen Con Yolanda Varona Que vayan A la página De Dreamers Moms Y le regalen Un me gusta Para que estén enterados A María Cervantes A todos mis compañeros Esta es una lucha Que estamos iniciando Y esta es una lucha Que no va a parar Y no podemos quitar El dedo de reglón Porque nuestras familias Nos están esperando Definitivamente Nuevamente Gracias a ti Y para mi lado No hay nada que agradecer Porque pienso Que es parte Es parte De que tenemos Que poner cada uno Nuestro granito De arena Y luchar juntos Así es que bueno Nuevamente Gracias Tú y yo Después continuamos En comunicación Para seguir trabajando En esto En esto que es tan importante De informar Y lograr Que todo el mundo Se entere Así es que bueno Nos estamos comunicando Y mientras tanto Mi audiencia Regresa Yolanda El próximo jueves Gracias Yoli Que tengas Muy buenos días Igualmente Bendiciones para todos Hasta luego Gracias Adiós Bueno mi gente bonita Como ya lo miraste Como ya lo escuchaste Ella fue Yolanda Varona Vía telefónica Desde Tijuana, México Ella está allá Trabajando Luchando A pesar de las adversidades Ella no se da por vencida Ni se dará por vencida Ni ella Ni todo el grupo Y es que es un grupo Bastante grande Que bueno Que desafortunadamente Han estado Habían estado En las sombras Como bien nos dice La información que te ponía Al inicio en la pantalla Pero ellos decidieron Levantar la voz Y salir de esas sombras Y ahora Hoy por hoy Están saliendo Yo te quiero hacer La invitación a ti Que te unas Por favor Tú que estás allá Del otro lado de la pantalla Únete por favor A esta gran lucha Porque de verdad Que no Nosotros no sabemos Cuando a ti O a mí O al que está allá O al que está acá Nos podría suceder Así es que bueno Por favor Únete a esta gran lucha A esta gran campaña Y vamos a apoyar La propuesta Más tarde Durante días posteriores También te voy a compartir Vamos a unirnos Y vamos a apoyar Esa propuesta De la cual nos hablaba Yolanda Varona Porque estoy segura Que si no nos quedamos Callados Vamos a lograr mucho De verdad Que si vamos a lograr mucho Y vamos a lograr Lo inimaginable Así es que yo ya me voy Mi gente bonita Ya me voy De la pantalla Yo no me quisiera ir No quería dejar ir A Yolanda Varona Porque de verdad Que la información Es súper importante Y bueno Pero me tengo que ir Desafortunadamente O afortunadamente Me tengo que ir Pero yo regreso mañana Igual con un importante tema Que ya te comunico Después en las redes sociales Y mientras tanto Mi gente bonita Por favor No te olvides No te olvides No te quedes callado Ante lo que realmente importa Soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista Estuve en vivo Desde Concord, California USA En el mundo Y para el mundo La línea estuvo abierta Y va a continuar abierta 925-349-4173 Para que te comuniques Si tú tienes alguna duda O comentario Alguna pregunta O inconformidad También puedes escribir A administración Arroba PasionesLatinasRadioTV.com O también Puedes escribir Allí en la página web Puedes enviar Un mensaje privado Claro que sí Mientras tanto Que sea profesional Va a ser bien atendido Y bien recibido Te repito El correo electrónico Es administración Arroba PasionesLatinasRevista.com Ahí está Para que te puedas Comunicar Y yo pueda contestar A tus sugerencias Bueno Ahora sí me voy Por favor Mi gente bonita No te olvides Sé muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí está Prohibido rendirse Te etiquetó una foto ¿Dónde están ella y tú? Y no precisamente Es de amistad Deja ese face Y esos celos estúpidos Que solo te hacen dudar Ay por favor Yo no soy una niña Con la que puedes jugar Hasta aquí Ya no quiero saber nada Que venga de ti Y aunque tengas muchas labias Para conseguir Deja Seguimos Con Música Información Y Diversación Aquí En Pasiones Latinas Radio TV LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Gracias.